Creo que ahí comenzó todo, no con la sangre, sino con los besos. Aunque mucho tiempo después, sangre y besos se juntaron. Un sábado por la tarde, para ser exactos. Porque los sábados yo tenía permisos para ir al parque. Y era un permiso para salir con mis amigas, pero... Con una obra de teatro llamada El Beso del Tiburón, se representó el tema durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad se llevó a cabo en el Centro Victoria, en Barrio Morazán, y fue organizada por la Red de No Violencia, el Cantón de Pérez Celedón. Conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Lo hacemos por parte de la Red de Violencia Doméstica, en donde participan instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Se trata de hacer conciencia en la población del daño que se le hace, no solo a las mujeres, sino a los hijos que conviven con personas agresoras, en donde cada día parece que va en aumento. Es una situación muy triste. Estamos tratando de trabajar en contra de que haya violencia en contra de las mujeres, valga la redundancia. Es un día de recordar todo lo que se ha tenido que vivir para luchar contra la violencia, por la no violencia contra las mujeres. Hoy estamos un año más aquí, que gracias a Dios existe esta Red de Violencia, de lucha contra la violencia en el Cantón de Pérez Celedón, y esta red se organiza, y nos logramos incorporar todos en un objetivo común, que es hacer de esta conmemoración un acontecimiento que pueda ser un acto que después se replique en las diferentes comunidades, en las diferentes asociaciones. Por eso este año lo estamos haciendo con líderes, líderes de organizaciones. De la necesidad de que formemos una cultura de no violencia, de la necesidad de que comencemos en los hogares educando y formando a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los chicos del barrio, a los vecinos, a todos los que podamos apoyarlos, a las madres jóvenes especialmente. Pero esa es una parte apenas mínima de todo el proceso, porque resulta que un día como hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional. Es algo de mucho renombre. Estarles la conforman diferentes organizaciones e instituciones, entre ellas Colpín Costa Rica, que busca apoyar a las mujeres en diferentes áreas. Nos hemos interesado muchísimo por darle a las mujeres ayuda para la autoayuda. Esto quiere decir que las mujeres tengan recursos para poder poner al servicio de ellas mismas, de sus familias y de la comunidad, todas las habilidades que ellas tienen. Nos hemos encontrado en las comunidades con mujeres sumamente talentosas, que saben crear tantísimo, desde lo que es repostería, panes, todo lo que tiene que ver con costuras, con diferentes manualidades. Han ido también implementando mucho lo que tiene que ver con las huertas, con cosecha del café y otros productos. Bueno, es una cantidad increíble. En esta actividad se invitaron a 150 mujeres quienes forman parte de diferentes grupos. Sí, es importantísimo porque hoy por hoy los tiempos para muchas mujeres pues es muy cruel, muy injusto y pienso que es muy bueno. Que se haga conciencia en la población de la importancia de la no violencia intrafamiliar que rodea todo el mundo. Sí, claro, porque es importantísimo porque hay muchas familias, muchas mujeres que están sufriendo y a veces están ignoradas. Es muy importante para enseñarles, darles mucha enseñanza porque a veces uno no conoce muchas cosas, digamos, y en la actividad ahí se conoce como el maltrato. A veces las mujeres son maltratadas y no se dan cuenta que están siendo víctimas. Sí, entonces digo yo que las actividades para eso, para estimular mucho, para aprender uno cada día, o sea, cómo es el maltrato. De esta manera en Pérez y León dicen no a la violencia. De esta manera en Pérez y León dicen no a la violencia.